Hoy quiero hablarte sobre el tema tan famoso de la zona de confort. Va a ser un podcast de opinión, así que siéntate, escucha lo que quiero decirte. Si estás de acuerdo conmigo, me dejas un comentario y me lo dices, y si no, pues también, que para eso me gusta dar mi opinión, para que haya un poquito de debate. El otro día vi en LinkedIn un post de Begoña Castillo en el que animaba a leer un artículo del periódico El Mundo, en el que, resumiendo mucho, su autor, Rodrigo Tarrasa, venía a decir que vivimos en una época en la que lo mediocre triunfa y no solo eso, sino que incluso se potencia y se promueve. Y la verdad es que ahí yo no tengo nada que decir, solo hay que ver algunos políticos o gente famosa que están ganando mucho más dinero que tú y que yo y seguramente hasta conozcas casos dentro de tu círculo de tu propia empresa en la que promueven y ascienden a personas que sabes que no dan la talla, porque son eso, gente mediocre. Y el artículo, que de verdad te aconsejo que leas, dejaré el enlace en algún sitio, termina diciendo que la democracia está pensada para la gente media, así que lo que hay que hacer no es mejorar y tener mejores líderes, sino formarnos nosotros y todos y todas como sociedad trabajar en favor de la inteligencia colectiva. Y eso incluye a los gobiernos y también al pueblo, ¿no? En cualquier caso, todo eso le recordó a Begoña algo sobre un periodista que había dicho en la radio que por qué debía salir de su zona de confort si él ya se encontraba bien ahí. Con eso daba a entender ella, según su punto de vista tal y como lo he interpretado yo, que ese comentario era de alguien mediocre. Y que tal como ella lo entiende, salir de tu zona de confort en este momento de desarrollo en el que nos encontramos no es opcional. Aquí voy a hacer un paréntesis y es que Begoña se dedica al mundo de la formación y la transformación de empresas para que adopten un estilo teal o til, la verdad no sé cómo se pronuncia correctamente. Que bueno, es un tipo de organización que tiene al empleado en el centro de las decisiones más importantes, ¿no? Y dijo eso pensando en que hay que salir de la zona de confort para poder lograr que una organización cambie para mejor. Interpreto que lo dijo por eso, ¿no? Si es así, si lo dijo desde ese punto de vista, también estoy de acuerdo. Cierro paréntesis. Y te cuento todo esto porque el artículo me ha parecido bastante interesante y lo que cuenta Begoña y lo que suele compartir siempre en LinkedIn también, la descubrí hace pocos meses y me interesa mucho todo lo que dice esta chica. Pero no estoy del todo de acuerdo en esto de que estar en una zona de confort sea algo mediocre. Y hay matices, ¿no? Porque si cogemos el término zona de confort, así generalizando, creo que la cosa cambia, al menos desde mi punto de vista. Todo el mundo te dice que cuando estás mal tienes que salir de tu zona de confort. Estoy cansado con mi trabajo, sal de la zona de confort. No estoy contento con mi vida, sal de la zona de confort. Es que me duele el sobaco, sal de tu zona de confort para que te duela otra cosa. En fin, que tienes que hacer cosas nuevas y que tienes que enfrentarte a aquellas cosas que hasta ahora no te habías atrevido. Y quizás sí, quizás sea verdad, ¿no? Si estás en un mal momento, pasando una mala racha, no estás bien en el trabajo contigo mismo, contigo misma o con algún aspecto de tu vida, pues puede que haya un elemento externo que te esté afectando para mal, pero también es muy probable que sea culpa tuya y que por no saber parar a tiempo, según qué situaciones, acabes mal. Y ahí ya no puedes echar la culpa a nada ni a nadie más que a ti, ¿no? En cualquiera de los dos casos, buscar una solución a lo que te está afectando hará que salgas de tu zona de confort, ¿no? Y te ayudará porque cuando ves que comienzas a hacer algo distinto y te funciona y te sientes mejor y las cosas te comienzan a ir bien, pues joder, piensas, ¿por qué no he salido antes de mi zona de confort? Así que sí, en este punto en el que nos encontramos del podcast, salir de la zona de confort está guay, bien, like, aprobado, zona de confort, fuera de ella. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si las cosas te van bien, ¿no? O si ya has pasado por un proceso de salir de esa zona de confort y ahora ya por fin te encuentras en un momento en el que dices, ok, ahora yo estoy bien. Después de salir de la zona de confort, ahora me encuentro en una situación cómoda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mal querer quedarme como estoy ahora? ¿Está mal que te guste tu situación tal y como es ahora mismo? Ojo, no hablo de alguien que no esté a gusto con algo y necesita cambiar y se esté quejando constantemente. Hablo de alguien de que está bien, ¿no? Ok, llevo muchos años currando, peringando, comiendo mierda y ahora, después de haber cambiado de posición y haberme esforzado y arriesgado y tal, ahora estoy bien, ¿no? Me da igual si es porque te has montado algo por tu cuenta o si estás en una empresa o ya estás bien ahí o si simplemente se paga tus facturas y tú ya estás contento, contenta, me da igual, ¿vale? Es que a lo mejor hay gente que no quiere destacar, ¿no? Lo mismo hay gente que lo que tiene ya le está bien y no es infeliz ni necesita hacer cosas distintas a las que ya hace. Es que ni tú, ni yo, ni nadie tenemos derecho a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Además, si nos ponemos tontos, vivimos, vamos, rodeados de zonas de confort. Yo qué sé, la ropa que te pones cada día, el café que te pides cada mañana en el bar, el camino que haces cada día para ir o volver del trabajo, la clase de todos los miércoles que vas tú dirigida en el gimnasio, las cervecitas de los viernes con los compañeros del curro. Estos son cosas, digamos, sagradas, ¿no? Y todo forma parte de nuestra zona de confort y de aquello a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Si de repente vas un día al bar por tu café de cada mañana y ese día por lo que sea, el bar está cerrado, ya te jode un poquito el día, ¿verdad? Es que al final somos gente de costumbres, somos animales costumbristas y que no nos cambien aquellas cosas que nos hacen sentir cómodos. Y claro que podemos intentar cambiar cada día nuestras rutinas, pero es que nos volveríamos locos, ¿no? No sé, al menos yo, ¿no? Quizá en unos años pensaré distinto, pero ahora mismo es lo que opino. Me desvía un poco, pero ahora volvemos al tema de la zona de confort. Más allá de eso, es que veo un montón de gente que dice que tienes que ser libre, que tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Pero tú me has preguntado a mí si quiero o si necesito, sobre todo si necesito salir de la zona de confort. Te pongo un ejemplo, ejemplo mío personal. Yo recientemente he pedido en mi trabajo tener un turno fijo de tardes para poder tener un horario más o menos fijo, ¿no? Porque hasta ahora yo trabajo en una tienda y tenía un turno rotativo. Iba una semana de mañana y una de tardes y luego a lo mejor dos de mañana y luego dos de tardes, ¿no? Y así, ¿no? Eso sí que es no tener zona de confort, que me lo digan a mí y a mucha gente que trabaja en tiendas o en trabajos con turnos rotativos o cosas así similares, ¿no? Pues bueno, pues he pedido ir solo de tardes, ¿no? Ahora iré solo de tarde, con lo que he creado mi zona de confort y eso me va a permitir dedicar más tiempo a mí, más tiempo a mis proyectos y en consecuencia estar más contento. Entonces estaré más contento yo y voy a ir al trabajo mucho más contento, porque es algo que he decidido yo. Así que fíjate, ¿no? O sea, para yo estar mejor conmigo mismo, con mi entorno, con mis proyectos y con mi trabajo he tenido que crearme una zona de confort, para que luego digan que la zona de confort es algo malo. En fin, haz lo que quieras y ya termino, ¿eh? Haz lo que quieras. Si te sientes mal con algo de tu vida, haz algo por solucionarlo, sea ese algo salir de la zona de confort o crearte una, que también puede ser y es totalmente válido, pero sobre todo intenta estar bien y si no encuentras la manera busca ayuda profesional o no profesional, de alguien que conozcas, de alguien que sea, de un amigo, de un familiar, de quien sea, pero hazlo, busca ayuda, ¿no? Aquí sí que te digo que deberías hacerlo, ¿vale? Es lo único que te voy a obligar a hacer. Buscar ayuda si ves que algo no va bien. Y ya está, hasta aquí. Espero que te haya gustado este podcast, un poco raro, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Anda, ¿sigues ahí? Ya que no te ha sido, aprovecho para decirte que, si te ha gustado, puedes compartir el podcast y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muybuenas.org. ¡Hasta el próximo podcast!